El siguiente video fue subido hace algunos meses atrás, debido a problemas de copyright fue eliminado de mi canal. Tras haber pasado las 100.000 visitas, debido a muchos comentarios de los suscriptores, el video ha sido reeditado, y actualmente ha sido resubido a mi canal para todos ustedes. ¡Disfruten! La intimidación se está convirtiendo en una preocupación importante en WWE, en este momento en que la compañía es partícipe de múltiples campañas contra el bullying. Si bien puede ser un poco desconcertante pensar que esto está sucediendo en WWE, el hecho es que la intimidación ha estado ocurriendo durante décadas en toda la industria de la lucha libre. Si bien son muchos los personajes que han hecho acoso, hoy reduciré este video a tan solo 10 personas, personas que practican o practicaron algo que todos debemos erradicar de nuestras vidas, el bullying. Me dejaré de palabras y hoy te presentaré... 10 Matones de la Vida Real en la Historia de WWE Antes de que comience el video, te quiero dejar con el anuncio de mi concurso, porque queda muy poco para que sea sorteado. ¡Atención, suscriptores! Un nuevo concurso acaba de llegar a mi canal. ¿Quieres ganarte este Jeff Hardy Elite? Pues muy fácil, lo que tienes que hacer es estar suscrito a este canal, seguirme en mi Instagram Diego Araniz, y seguiré el Instagram de Funko, Lucha y Pop. Y con eso, ya estarás participando. El sorteo se realizará el 8 de octubre, y pueden participar desde cualquier parte del mundo. Los últimos ganadores han sido de México y Chile. ¡Suerte para todos! Número 10 John Michaels Todos sabemos cómo John Michaels cambió después de su regreso en el año 2002, donde se metió de lleno al cristianismo. Pero el chico rompecorazones no pudo evitar también ser un acosador detrás y dentro de la cámara. Y de todas las personas, John Michaels intimidó al mastodonte Vader. Puede ser difícil creer que un tipo tan pequeño puede intimidar a un hombre grande, pero como explicó Jim Cornette en una entrevista, Vader puede ser un gigante, pero siempre ha sido una persona amable y frágil. En SummerSlam del año 1996, cuando Vader no logró ponerse en la posición correcta para el codo característico de Michaels, Michaels le dio una patada a Vader en la cabeza, y le gritó, ¡Muévete! Antes de eso, en un house show, John Michaels le advirtió a Vader en el ring que si volvía a tirar de su cabello, haría que lo despidieran. Vader aquella noche dejó el ring llorando cuando terminó la lucha. Número 9 Scott Steiner Scott Steiner es uno de los matones más notorios en este video, ya sea que esté dejando caer intencionalmente a los hombres de cuello o golpeando a una persona pequeña con su propio sombrero como lo indicó Red Hat en su libro. Scott Steiner ha estado en el centro de algunas acusaciones condenatorias a lo largo de los años. Kevin Nash recordó una instancia más espantosa, que afirmó haber visto a Steiner colgar a un trabajador indefenso con cinta adhesiva, y luego clavar un lápiz en el ano del pobre hombre. Kevin Nash tuvo que calmar la situación diciendo a Steiner que la sodomía era un delito grave. Todos sabemos que Scott Steiner es un tipo loco, pero son historias como estas las que realmente nos hacen cuestionar su cordura, y si se le debe permitir golpear a los chicos en el ring semanalmente, ya que quizás este tipo puede que no esté en sus cinco sentidos. Número 8 La fabulosa Mula es muy apreciada en los círculos de lucha, debido al arduo trabajo que realizó como la campeona reinante más larga en la historia de WWE. Sin embargo, si más fanáticos supieran sobre el trabajo que hizo fuera del ring, su legado no sería lo que es hoy. Ha habido varias acusaciones de mujeres luchadoras que han afirmado que Mula las habría explotado sexualmente, financieramente, o ambas. Como entrenadora, Mula solía hacer que sus aprendices hicieran lo que ella pedía. A pesar de esto, Mula nunca pagó a sus aprendices por el trabajo extra que hicieron, dado que era obligatorio que las luchadoras entrenasen bajo la visualización de Mula, antes de firmar un contrato con WWE. Mula exigió una tarifa de compensación del 25% como su reserva, si algún día cualquiera de estas mujeres llegaban a la gloria. Algunas de sus aprendices alegaron que Mula se quedaba con bastante dinero de ellas, prácticamente por hacer nada. Lo peor de todo es que Mula ha sido acusada de obligar a sus alumnas a participar en un círculo de adultos. Muchas mujeres que ella entrenaba y que luego las ocupaba para el círculo de adultos. Eran menores de edad. Número 7 Grizzly Smith Grizzly Smith es uno de los nombres más oscuros que encontrarás en este video, pero también es uno de los matones más grandes de esta lista. Smith era un luchador que solía trabajar en los territorios durante los días de NWA y AWA, antes de ser un funcionario detrás del escenario en WWE y agente de ruta para WSW. Su hijo se convirtió en Jake the Snake Roberts. Como su mismo hijo Roberts explicó durante un episodio del podcast del difunto Roddy Piper, Smith era un verdadero monstruo. Jake Roberts nació después de que su padre violó a la hija de 12 años de la abuela de Roberts. Jake Roberts también acusó a Smith de obligarlo a acostarse con mujeres cuando era un niño, y el propio Smith se acostó con niñas menores de edad mientras viajaba. Asimismo, golpeó miles de veces a funcionarios y empleados de WWE detrás de cámara, hasta que finalmente la empresa tuvo que despedirlo. Número 6 Randy Orton Randy Orton es bastante infame por ser un matón entre bastidores, cuyas llamadas bromas bordean las líneas de las travesuras. Ha tratado especialmente a las divas de WWE de manera bastante cuestionable a lo largo de los años. María Canelis recordó una vez en una entrevista que Randy Orton le había disparado fuegos artificiales mientras ella estaba sentada en un automóvil con un maga y carlito. Rochelle Lowen afirmó en una entrevista por radio que Randy Orton le había arrojado aceite para bebés y lociones para el cuerpo en su cara y el pelo, así como también le metió de su propio excremento en su bolso. Incluso Randy Orton una vez calumnió públicamente a Kelly Kelly en una entrevista de radio, diciendo que todos los chicos del vestuario habían pasado por ella. Hay una serie de acusaciones contradictorias contra The Viper, pero estas son algunas de las más notorias que quise incluir en este video. Número 5 Michael Hayes A pesar de su estatus legendario, Michael Hayes a menudo ha sido acusado de usar su posición detrás del escenario para mostrarse racista y acosador. Uno de los incidentes más impactantes con Michael Hayes ocurrió durante el fin de semana de WrestleMania 24. En ese momento, Michael se había emborrachado con Mark Henry y logró dejar escapar la palabra nigga. Varias personas cercanas vieron el incidente y el propio Mark Henry estaba tan ofendido, que le dijo a Vince McMahon detrás del escenario, o se va él o me voy yo. Michael Hayes fue suspendido, pero después de disculparse, fue el propio Mark Henry quien permitió que Hayes mantuviera su trabajo. Michael Hayes defendería sus acciones diciendo que en el pasado solía escuchar a Richard Pryor decir esa palabra y nunca entendió cuán equivocada era decirla. Número 4 Hardcore Holly Hardcore Holly a menudo ha sido aclamado como líder de vestuario, pero también ha sido condenado por ser un matón del backstage. Supuestamente, trató de intimidar a Brock Lesnar cuando llegó por primera vez a la compañía, lo que de ser cierto, explicaría por qué Brock Lesnar dejó caer a Holly de cabeza en ese infame episodio de SmackDown del año 2002. En el Royal Rumble del año 2005, enloqueció públicamente al recién llegado Daniel Puder, junto a Eddie Guerrero y Chris Benoit. Incluso, golpeó duramente a Matt Capotelli durante una sesión de entrenamiento en Token Up, sin olvidar que golpeó ferozmente a René Dupré, cuando la superestrella tomó prestado el auto de Holly. Puede que Holly no haya sido una de las estrellas más grandes de WWE, pero ciertamente fue uno de los matones más grandes que salieron del vestuario de la compañía. Número 3 Bob Sweetan Jim Ross Una vez citó a Bob Sweetan como la peor persona que haya conocido, teniendo en cuenta a todos los hombres con los que se ha encontrado Jim Ross. Eso dice mucho sobre Sweetan. Además de su reputación como el ex cinco veces ganador del campeonato peso pesado del estado central de la NWA. Jim Ross Hudson Jim Dugan y varias otras personalidades de la industria llamaron abiertamente matona a Bob Sweetan. Se ganó ese estatus por ser un ladrón del vestuario, abusador de niños y un imbécil de renombre mundial para las personas con las que trabajaba. En el año 1990 fue condenado por agredir sexualmente a su hija. También se enfrentó a una demanda por descuidar el pago de la pensión alimenticia de sus hijos. Jim Ross asimismo también ha dicho que Bob Sweetan una vez robó grandes cantidades de dineros a luchadores novatos de NWA. Bob Sweetan murió en un hogar de ancianos en febrero del año 2017. Número 2 JBL ¿Por dónde empezar con este hombre? ¿Qué hay para decir que aún no se haya dicho? Desde los días de la era de la actitud ha habido historias sobre cómo JBL era un matón entre bastidores y su última polémica con Mauro Ranallo ha hecho que su nombre vuelva a resaltar por mala persona. Antiguos y actuales colegas como Edge, Matt y Jeff Hardy, René Dupré, Justin Roberts, Mark Henry, El Miss, John Morrison y Joy Mercury. Han dicho que JBL los acosó detrás de cámara. También han existido varias historias que destacan a tipos como Stevie Blackman que se defendieron de las travesuras de JBL. Estas historias han circulado durante años. Incluso el propio JBL ha admitido hacer estupideces sin remordimientos. Pero como todo ha cambiado, la gente alzó su voz en muchos programas de WWE en vivo y se hizo notar gritando Fire Brashot, queriendo decir que querían su despido. Por si quieres enterarte más detallado de las travesuras de JBL, te recomiendo buscar en mi canal 6 luchadores que odian a JBL. El primer puesto solo podía reservarse para Vincent Kennedy McMahon. Y eso no es solo porque Sienpon aludió a él como un matón antes de que su infame despido se conociera. Tanto frente a la cámara como detrás de ella, el jefe puede ser acusado de ser un acosador importante. Como el personaje del Sr. McMahon, vimos a Vince antagonizar a varios de sus empleados. Ya sea para hacer que William Regal le besara el trasero o para que Trish Stratos ladre como un perro. El Sr. McMahon fue realmente un malvado jefe. Como el hombre Vince McMahon, ha estado en el centro de algunas acusaciones condenatorias de abuso contra sus empleados. No solo eso, han sido muchas ex superestrellas de la compañía que le han colocado demandas. En varios casos, han sido demandas colectivas. Recordar también que Vince McMahon humilló públicamente a Vader frente a todo el roster, al decirle que siempre olía mal y que era una persona apestosa. I lost my best friend to 23, she left her body in Harvard above me.